Ok, muchachos, muy bien. Empezó a grabar. Entonces, en este momento estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes ya la ven, ¿cierto que sí? ¿Estamos en lo correcto? Y habíamos quedado la clase pasada en que íbamos a empezar a ver lo que es el presupuesto de incertidumbre y cómo lo vamos a usar, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es el presupuesto de incertidumbre? Yo les había dicho la clase pasada cuando terminé que el presupuesto de incertidumbre es como cuando hacemos un presupuesto financiero, es decir, miramos las entradas y cómo esas entradas afectan, ¿cierto? Ese presupuesto. Entonces, el presupuesto de incertidumbre es una tabla tipo presupuesto económico que utilizamos como propósito para identificar y describir las contribuciones de todos los efectos que hay sobre la incertidumbre. Entonces, cuando nosotros utilizamos una tabla, un presupuesto de incertidumbre, nos ayuda a comprender cómo se estima la incertidumbre y cuáles son sus fuentes, es decir, qué tan importantes son, qué tan significativas son, qué tan pesadas son, qué tan fuertes son ciertas incertidumbres y nos ayuda no solamente a entender y a comprender cómo se evalúa la incertidumbre, sino que nos ayuda a entender cuáles son más grandes y cuáles podemos enfrentar para poder disminuir, ¿ok? En este caso, chicos, y como les muestro aquí en la tabla, siempre, 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 siempre es obligatorio cuando yo voy a declarar una incertidumbre estimada correctamente, siempre hay dos componentes que nunca pueden faltar. La primera, que ustedes ya la saben, nunca la han dejado de reportar y se llama la incertidumbre estándar típica, es decir, la desviación estándar, y se llama la incertidumbre, la componente de la incertidumbre tipo A. Entonces, siempre debe estar la incertidumbre estándar o típica, que se llama componente tipo A. Y la otra, y la otra que nunca debe faltar cuando vamos a hacer una estimación de la incertidumbre, es la calibración del patrón del instrumento de medición. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un presupuesto de incertidumbre, siempre tiene que estar la calibración del patrón. Entonces, obligatoria siempre la calibración del patrón del instrumento de medición y las mediciones repetidas, es decir, la componente A o la que siempre hemos reportado. ¿Es claro hasta este momento toda la información que ha dado? Sí, pero bien. Gracias, Juan Diego. En ese sentido, chicos, nosotros vamos a tener diferentes contribuyentes a la incertidumbre. Entre estos tenemos, por ejemplo, aquí la calibración del patrón, cómo la identificamos, cómo la U de calibración debe venir de un certificado de calibración porque es mayúscula y componente B porque no depende de mí. Es una información de la cual puedo disponer, pero que no depende de mi trabajo, sino que yo la dispongo. Viene el certificado. Entonces, ojo, no coloqué aquí normal, aunque yo debo suponer que es normal porque viene el certificado, ¿cierto? ¿Y cómo se evalúa? Pues, lógicamente, habíamos dicho que cogemos la incertidumbre expandida que me reportan y la divido sobre el factor de cobertura. Entonces, es como la fórmula, el factor de distribución es como la forma, es como la ecuación que yo utilizo de acuerdo a la distribución que se le da. Por ejemplo, tengo la resolución del instrumento bajo calibración, es decir, del instrumento de medición. En ese sentido, entonces, tengo una U de resolución, componente tipo B. Recuerden que cuando es de resolución se le da distribución rectangular y la forma en que se mide es la desviación estándar o el valor sobre la raíz de 12. En paralelaje. Recuerden que cuando nosotros estamos midiendo y si es análogo, entonces también es una componente tipo B, también se le da distribución rectangular. La misma ecuación es lo mismo, ¿cierto? La desviación estándar o la incertidumbre sobre la raíz de 12. Y las mediciones repetidas, que es la desviación estándar típica, como es una componente A, es distribución normal, y es el valor sobre la raíz de N. Recuerden que este T está para representar que estos son los valores que yo obtengo y a los que les puedo hacer estadística. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí es comprendido lo que acabo de decir? Sí, profe. Muy bien. Entonces, resulta que estamos acá y vamos entonces a ver cómo se aplican las reglas de decisión. Recuerden que yo les mencioné las reglas de decisión y las reglas de decisión según la norma 17025-2017, nos incluye lo que es la regla de decisión y que nos dice que es una forma en cómo nos indica la norma que yo debo tomar en cuenta la incertidumbre estimada para declarar la conformidad a los requisitos especificados. Entonces, quiere decir que estas reglas de decisión es un consenso no solamente entre cálculos, sino entre experiencia, es decir, entre lo que ustedes conocen o no conocen de la técnica analítica. Entonces, acá les coloco una de las fórmulas que se utiliza para medir la capacidad de medición o la regla de decisión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que como vamos a hablar de las reglas de decisión y cómo se toman en cuenta, entonces yo quiero que ustedes en un inicio vean esto que yo les puse acá y piensen lo que les voy a decir. Ojo, chicos, lo primero que van a hacer es que van a hacer de cuenta que no tienen esta variabilidad, es decir, esta incertidumbre. ¿Qué pasaría si ustedes no tienen en cuenta esta variabilidad y ven estos dos datos? ¿Qué dirían ustedes de los datos? ¿Cuál preferirían? ¿O tomarían los dos? ¿O los dos son igual de conformes? ¿Qué harían si no tuviera la variabilidad, es decir, el rango de valores? Profe, ¿se podría decir que ambos datos son conformes porque están dentro del límite? Así es, sencillo, Juan. Pues del intervalo. Así es. Entonces, yo lo que quiero hacerles entender es que siempre es importante que yo tenga una estimación de la variabilidad, en este caso de la incertidumbre, para saber cuál de los dos debo aceptar. Porque yo puedo, sin esta variabilidad, puedo decir que los dos son conformes. Pero en el momento en el que ya tengo la variabilidad, me da un criterio para decir, este no, con este corro un riesgo. Y por lo tanto, este riesgo no solamente es mío si yo lo llego a entregar, sino que es mío y es del cliente. Porque él también cuenta con ese valor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, resulta que las reglas de decisión que nos trae la norma 17095 nos da dos reglas de decisión. La primera se llama simple o también se conoce como la de riesgo compartido. Y fue la que ustedes acabaron de ver. Es cuando yo, ojo, yo, en mi resultado de medición no me siento obligado o no lo hago de reportar la variabilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo las magnitudes de los mensurandos que me dieron y miro que ellos sean conformes de acuerdo a los límites o uso de aplicación de la medición o del instrumento de calibración. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo simplemente me voy a basar en las unidades. Es decir, voy a mirar que él sea conforme de acuerdo a la actitud de uso. Pero, ojo, esta se llama riesgo compartido. Quiere decir que en el momento en el que yo no reporte la variabilidad, quiere decir que tanto yo como el cliente estamos corriendo el riesgo de que alguno de esos valores no sea confiable. Es claro lo que acabo de decir. Esta es la primera regla. Y se llama simple riesgo compartido. Y esta ya les voy a enseñar cuándo se utiliza. ¿Ok, chicos? ¿Es claro? Muy bien. Pues les voy a enseñar la segunda y es la que ustedes y yo siempre vamos a usar. Y se llama la regla de decisión 2 para mediciones. Pero también esa regla de decisión no solamente está para mediciones, sino para calibraciones. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar en este momento la regla de decisión 2 para mediciones. Quiere decir, chicos, quiere decir, chicos, que nosotros vamos a tener esos dos valores, los mismos dos valores que les presenté. Pero en este caso nosotros ya valoramos no solamente la magnitud, sino que valoramos la variabilidad del dato. Entonces, tenemos una tolerancia. En este caso, la tolerancia me dice que es un, desde el valor medio, el valor de referencia es más o menos 13. ¿Ok? Es claro hasta ahí. Entonces, yo tengo estos dos valores y estos dos valores me dicen que el valor 1 tiene una variabilidad de 12, pero resulta que este valor es un poquito por encima de 2.5. Entonces, al tener un valor de 2.5 con una variabilidad de 12, él se sale de ese intervalo o de ese valor máximo permitido. Entonces, eso quiere decir que, ojo, yo cuando tengo este riesgo, esta zona de riesgo o esta probabilidad de que haya valores que pueda presentar por ahí, yo digo que es conforme, pero no cumple, no cumple, no cumple. Su incertidumbre de medida es mayor que la incertidumbre de la intervalo de medición del método. Entonces, yo hago este resultado como no válido simplemente porque no es confiable. ¿Ok? No cumple con el propósito. Es conforme porque está dentro del intervalo, pero no cumple con el propósito, no cumple con los requisitos especificados. Entonces, no es confiable. Ahora, yo puedo tener el valor 2 y el valor 2 tiene una variabilidad muy pequeña. Entonces, por lo tanto, él cumple. Tanto es conforme como cumple con los requisitos especificados. Entonces, cumple con el propósito de actitud de uso que debe tener. ¿Es claro lo que acabo de decir? Muy bien. Esto, estos chicos, para mediciones. Entonces, si estamos en mediciones, recuerden ustedes que cogemos la tolerancia. Entonces, miren que la tolerancia me da un valor de referencia. Entonces, yo cojo la tolerancia de acá hasta acá 13 y de acá hasta acá 13 quiere decir 26. Cojo el valor completo del intervalo 26 y lo divido sobre las, ojo, incertidumbres expandidas. Entonces, si lo divido sobre 2 por las incertidumbres expandidas, voy a coger el valor 1. Entonces, yo cojo el valor 1 y dice que si cojo 26 sobre 24, que es 2 por 12, me da 108. Y recuerden ustedes que la regla de medición me había dicho que la capacidad de medición debe ser mayor que 3, pero menor o igual que 10. Y creo que Juan Diego, si no estoy mal fue él, nos dijo, profe, entonces siempre va a ser mejor que el valor tienda a 10, ¿a qué tienda a ser menor de 3? Toda la vida, porque eso indica que mi valor es más pequeño, por lo tanto es más confiable, por lo tanto es mejor. Pero siempre la regla de medición me dice que un valor con una capacidad de medición buena debe estar mayor de 3, pero menor o igual que 10. ¿Ok? Muy bien. Vamos a coger, por ejemplo, el valor 1, el valor 2, ¿cierto? Que tiene un intervalo de 2.5. Vamos a coger el mismo, la mismo intervalo de medición, nos da 26 sobre 2 por 2.5, me da 5.2. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este no solamente está conforme, sino que cumple con los requisitos especificados, por lo tanto cumple con el propósito y es confiable. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Es claro como se los acabo de mostrar. La regla de decisión, lo único que me muestra es cómo aplicar una ecuación que me va a decir cómo debo declarar el concepto de conformidad y si cumple con los requisitos de aptitud de uso. ¿Es correcto? ¿Lo entendieron, chicos? Muy bien. Vamos entonces a pasar a esa misma regla de decisión, pero no para un procedimiento analítico o para una técnica analítica, sino para calibraciones, es decir, para instrumentos bajo calibración. Entonces, cuando yo estoy aplicando esa regla de decisión, pero para un instrumento la ecuación cambia. Los valores no cambian, debe ser mayor que 3, pero menor o igual que 10. Entonces, lo que cambia es cómo aplico. Aquí, en este caso, no utilizo todo el intervalo, sino utilizo solamente la magnitud, es decir, el error máximo permitido es 30, y utilizo el valor de la incertidumbre expandida sin multiplicarlo por 2. Ustedes me ponen a decir, profe, pues muy fácil. Si en el anterior es el valor, ¿cierto?, completo sobre 2, pues yo simplemente utilizo él y utilizo la incertidumbre expandida, y me queda igual que este, simplemente que en uno utilizo el intervalo de medición y en el otro utilizo el error máximo permitido. Es correcto, chicos, matemáticamente es correcto. Pero recuerden ustedes que en metrología las cosas se utilizan por convención. Entonces, yo siempre que voy a reportar la capacidad de medición, utilizo el valor completo del intervalo sobre 2 por la incertidumbre expandida. Así, matemáticamente, sea igual que coger el error, la magnitud y el error máximo, y lo solamente es por la incertidumbre expandida. Ah, profe, pues es que es más fácil hacerlo así porque uno sé qué es el intervalo y el otro es el error máximo y no me pongo a pensar si es 2 o no es 2, ¿cierto? Pero siempre en la metrología dice utilizar las fórmulas que se han declarado por convención. Entonces, yo sé que matemáticamente puede ser igual, pero yo, por uso correcto de la fórmula, utilizo la declarada por convención, ¿ok? Entonces, voy a hablar de este. Tengo dos valores. Tengo uno con una variabilidad muy grande, uno con una variabilidad que es conforme y cumple con los requisitos. Entonces, por lo tanto, declaro mi capacidad de medición de acuerdo al valor que me da la fórmula aplicada en la regla de medición. Entonces, cojo el error máximo permisible, eso quiere decir la magnitud 30 y divido sobre la incertidumbre expandida 8 con 7 y por lo tanto nos da 3 con 44. Eso quiere decir que este valor es conforme y cumple con los requisitos. Quiere decir que cumple con el propósito, se acepta y se dice que está dentro del error máximo permisible. ¿Es claro lo que acabo de mostrar acá? ¿Es claro, chicos? Muy bien. Profe, ¿por qué no se suma el intervalo? Pues el error máximo y el error mínimo. Pues es convención. No te entendí, Juan Diego. ¿Me pregunta otra vez? Pues es que en la fórmula pasada se sumaban el intervalo. Pues sí, 12 positivo y 12 negativo. Porque en esta no se suman. Juan Diego, mira lo que les expliqué. Es lo mismo que si tú coges este intervalo, el magnitud y no multiplicas la incertidumbre por 2. Si tú cogieras solamente 13 y no multiplicas la incertidumbre por 2, estás aplicando la misma que acá. ¿Sí me das? ¿Sí es claro lo que te digo? Sí, ya. Ya entendí. Pero la diferencia, lo que yo les digo es, chicos, puede ser matemáticamente igual coger solamente la magnitud y no multiplicar por 2. Puede ser exactamente lo mismo. Ustedes me dirán, profe, pero es muy fácil porque yo simplemente cambio el error máximo permitido para equipos. Cuando estoy manejando una técnica, lo cambio por tolerancia. Y manejo el mismo criterio. Es verdad, matemáticamente es igual. Pero lo que yo expliqué, Juan Diego, es que yo debo utilizar la fórmula que me han dado por convención. Es decir, utilizo esta, así sea igual matemáticamente a esto. ¿Entendiste? Sí, profe, ya entendí. Perfecto. Muy bien. ¿Quedó claro para todos, chicos? Para todos. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que como había dicho un compañero, creo que fue Juan Diego, no sé si estoy mal, espero no estar mal, pero creo yo que habíamos analizado que siempre, siempre, esa capacidad de medición tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Qué quiere decir? En términos de uso de capacidad de medición para caracterizar la calidad de mis procesos, tanto de calibración como de medición analítica, yo debo, ojo, siempre esperar que esta capacidad de medición sea mayor que 3. Pero no hay problema, profe, si se pasa de 10, entonces me voy a devolver a lo que habíamos hablado en la clase pasada. Disculpenme que tenga que devolverme con tantas diapositivas, pero es mejor. Habíamos analizado que siempre es mejor que el valor de esa capacidad de medición sea más cercana a 10, ¿cierto? Porque eso indica que mi incertidumbre es pequeña. Profe, van a haber momentos en que esa incertidumbre, no, esa incertidumbre no, esa capacidad de medición sea mayor que 10, sí, chicos. Eso significa que es muy, muy, es muy bajita la incertidumbre, por lo tanto, quiere decir que la calidad es mucha, pero también, chicos, el hecho de que sea mayor que 10 puede indicar que su método analítico o que el instrumento es muy sensible. Entonces, al ser sensible nos puede dar valores muy bajitos, pero también puede contrarrestar otras desventajas. Entonces, lo ideal es que sea mayor de 3, pero menor o igual a 10. Pero quiere decir, profe, que si me da mayor que 10 no hay problema. No, no hay problema. Eso significa que es muy sensible, que hay demasiada, demasiada calidad ahí, pero quiere decir que tiene otras desventajas, pero nunca, nunca, chicos, puede ser mayor o igual a 3. ¿Quedó claro lo que les acabé de especificar? Sí, probé. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que lo que nos está diciendo esto es que siempre debe ser mayor o igual que 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo declaro yo la conformidad con esas reglas de decisión? Esta, ojo, para métodos analíticos, técnicas analíticas y esta para instrumentos bajo calibración. Entonces, ¿cómo la declaro yo? Chicos, cuando yo proporciono una declaración de conformidad con una especificación o una norma, el laboratorio debe documentarla, debe documentar la regla de decisión que aplicó. Ah, es que yo soy analista, yo utilizo esta. Es que yo soy un laboratorio de localización, utilizo esta. Debo documentarla y debo aplicarla. ¿Ok? Y la debo aplicar como no la dan en la norma. Es decir, de acuerdo a la norma. Ahora, chicos, cuando el cliente nos proporciona la regla de decisión, no es necesaria. No es necesario considerar el nivel de riesgo. Entonces, en ese caso, yo solamente declaro con la regla de decisión 1. Es decir, solamente declaro la magnitud, no declaro la variabilidad. Profe, ¿cuándo puede pasar esto? Cuando llega una persona y me dice, oiga, usted sabe medir la glucosa en sangre, pero no, yo quiero que me mide la del camello. Bueno, ay, Dios. Espérenme un momentico, chicos. Ojalá que no le vaya a dar por taladrar todo el día. Muy bien, entonces, les voy a pedir un minutico, chicos, por favor. Listo, chicos. Entonces, quiere decir, chicos, que cuando a mí, un cliente, ustedes me dirán, profe, ¿eso sí puede pasar? Claro que sí, puede pasar. Resulta que hay una organización ambiental. Y dice, necesitamos medirle la glucosa a los camellos. A ver, vamos a hacer un análisis de la glucosa en los camellos. Pero, ¿qué método se utiliza para medir glucosa? Entonces, ah, no, pues utilicemos la que utilizan los laboratorios médicos para medir la glucosa en los humanos. Entonces, usted le dice, oiga, yo le puedo ayudar. O sea, usted me está pidiendo servicio, yo le puedo ayudar. Pero, ojo, recuerde que el método que yo tengo es para la matriz de sangre humana, no es sangre de camello. Y yo no tengo control para sangre de camello. Entonces, ni lo tengo validado para sangre de camello. Entonces, ustedes lo que le van a decir, mire, yo le voy a dar el servicio, pero no le puedo dar una variabilidad, una incertidumbre, no le puedo aclarar una incertidumbre con calidad porque mi método, usted me lo está pidiendo con otra, de otra forma que yo no lo tengo validado. Entonces, lo que dice la norma es que usted puede hacerlo, pero en ese caso solamente declara con la regla de decisión uno, es decir, que es conforme, que le dio dentro del intervalo, pero no puede declarar en la incertidumbre, es decir, la variabilidad. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, dice, cuando el cliente, cuando el cliente me proporciona la regla de decisión, no es necesario considerar el nivel de riesgo. Es decir, solamente declaro la conformidad o no conformidad y listo. Muy bien. La evaluación de la conformidad se realiza para determinar si una medición, es decir, el mensurando o la calibración, cumple con los requisitos especificados. Es decir, no solamente si es conforme, sino que si está dentro del intervalo de trabajo, ¿cierto? Es decir, la variabilidad cumple. En la regla de decisión uno, llamada riesgo compartido, cuando el resultado de medición está dentro del intervalo, se dice que está conforme, como les acabo de decir. Y cuando se usa la regla de decisión dos, es decir, estas dos, sea para técnicas analíticas o procedimientos analíticos y calibraciones, entonces involucro las incertidumbres, ojo, expandidas, miren que está mayúscula, expandidas, o de medición que evalúan la capacidad de medición. ¿Qué significa CM? Capacidad de medición. ¿Qué es capacidad de medición? Lo que caracteriza la calidad de mi método analítico. ¿Es correcto? ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Muy bien, entonces vamos a hacer una aplicación completa. Vamos a hacer una aplicación completa, vamos a hacer dos ejercicios donde vamos a aplicar en una el presupuesto de incertidumbre y vamos a entenderlo bien, y en otra vamos a volver a hacer otra calibración de otro instrumento, pero vamos a aplicar las reglas de decisión. Entonces miren la primera. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes conocen este instrumento, baño serológico o baño de calentamiento, o baño María, como ustedes le quieran decir? ¿Sí lo conocen? Sí, profe. Muy bien. ¿Y saben cómo funciona, cierto que sí? ¿O no? Muy bien. Entonces, chicos, yo les quiero contar que este baño, este baño se llama baño termostatado, serológico, baño María, baño de calentamiento, y él utiliza una resistencia que es esta que les estoy mostrando con el mouse, esta, esta resistencia calienta. Entonces, ¿pero cómo calienta esa resistencia? Yo lo conecto a la corriente y la corriente, a medida que la corriente va aumentando, la resistencia se va calentando. Esto es lo mismo que cuando las mujeres vamos a la peluquería y nos quieren calentar el agua para las uñas o nos quieren calentar el agua, nos ponen el agua tibiecita, le ponen una resistencia. Es exactamente lo mismo, la corriente calienta la resistencia, la diferencia es que la de ella no tiene temperatura controlada, esta sí tiene temperatura controlada. Tiene un, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo es que se llama el aparato electrónico que hace que controle la temperatura, pero esto controla la temperatura. Entonces llega hasta un punto donde la corriente es fija, para que la corriente al ser fija me mantenga la temperatura del agua o del líquido que yo quiero calentar constante. ¿Estamos de acuerdo? Pues constante no, que varíe muy poco, que las variaciones sean muy leves. ¿Es correcto chicos o no? Muy bien, ¿cómo se calibra? ¿Cómo se calibra? Entonces usted me va a decir, profe, pero ¿por qué no me das un ejemplo con un método analítico? Chicos, porque no los quiero sesgar, porque yo quiero que ustedes cojan el método analítico y ustedes analicen toda la fuente de incertidumbre y si yo les hago un método analítico, los sesgo. Y yo quiero que ustedes me muestren que tan bien lo hacen ustedes sin sesgarlos yo, yo Natalia Gómez. Entonces yo les voy a mostrar dos calibraciones de dos instrumentos. Ustedes me van a decir, profe, pero es que yo soy analista, yo voy es a medir las incertidumbres de las técnicas analíticas que voy a manejar. No, señores, ustedes también van a validar y van a normalizar métodos. Ojalá. Esa es la idea, chicos. Entonces cuando lo hagan, ya no se llama una técnica analítica, es decir, ustedes ya no van a medir la incertidumbre de la medición, sino de la validación del método o de la calibración del instrumento. Entonces, ¿cuándo calibran ustedes? Chicos, recuerden que nosotros calibramos un instrumento y se llama el potenciómetro, que ustedes conocen como pHmetro. Entonces, ¿cómo se calibra un baño termostatado o un baño serológico o baño María o baño de calentamiento, como les digamos? Se calibra con un voltímetro. El voltímetro me mide los voltios de acuerdo a la corriente que se va manejando o de acuerdo a la corriente que maneja esta resistencia. Entonces, el voltímetro me va dando los valores de voltios. Muy bien. Entonces, ya les expliqué cómo se calibra. Ahora les voy a decir cuál es el modelo de medición. Es decir, yo ya entendí cómo se hace, porque ustedes entienden cómo hacen sus técnicas analíticas. Yo les expliqué este. Ahora vamos a determinar el modelo de medición. Vamos a identificar el mensurando. Ah, pero es que para mí es muy fácil porque yo siempre hago, bueno, voy a hablar de uno, del más utilizado por ustedes. Se llama la fotometría, espectrofotometría o fotocolorimetría, el que quieran utilizar. Y el modelo de medición siempre va a ser Y igual a MX más B. ¿Cierto? Ese es el modelo de medición que ustedes utilizan. Si es otro, pues ustedes utilizan Y igual a algo, ¿cierto? Función de X. ¿Listo? Muy bien. Pues acá, nuestro modelo de medición dice que la resistencia, que es esta belleza, esta belleza que se calienta, ¿cierto? De acuerdo a la corriente, esa resistencia tiene unidades de ohms. ¿Listo? Ohms. Entonces, esta resistencia se da por, ojo, el valor del voltaje menos el error, ¿cierto? Porque estamos mirando la variabilidad sobre la corriente aplicada. Entonces, este es el modelo de medición y el mensurando para mí va a ser la resistencia. Hasta aquí es claro. Ahora, ¿cuáles son las variables? Muy bien. Rx es el valor de la resistencia a calibrar, se llama en unidades de ohms. B1 es el voltaje indicado por el voltímetro, es digital, ¿cierto? Es dado en voltios, el error, ¿cierto? Es el error de la medición de este voltímetro. Y, que es uno, es la corriente indicada por el amperímetro, que es cierto, es la fuente de amperios. Y es el error de medición de la fuente del amperímetro. ¿Es correcto, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Hasta aquí va todo claro o no? Bueno, chicos, entonces, quiere decir que ya identificamos el modelo de medición, por lo tanto, ya tenemos especificado el mensurando. Recuerden, lo primero que nosotros hacemos es especificar el mensurando, luego identificamos la fuente de incertidumbre. Entonces, vamos a identificar qué puede hacerme variar o crecer o qué componente puedo tener yo en esa incertidumbre. De lógica, simplemente por la ecuación voy a tener, por el voltaje voy a tener la resolución del instrumento y la variabilidad del dato, ¿ok? Por este señor, que es el error, ¿cierto? Que debe venir reportado, tengo la incertidumbre que me debe ser reportada por la calibración del voltímetro y la variabilidad que vaya a tener con ese error, experimentalmente. Luego, por el amperímetro, debo tener, ojo, ojo, se supone que es un baño de calentamiento y que yo tengo, yo busco que ese valor sea constante de temperatura. Entonces, a este amperímetro le voy a colocar que el valor de la corriente sea constante. Entonces, por lo tanto, como no voy a hacer constante, voy a decir que ella no va a variar, va a tener que ser constante, por lo tanto, no hay fuente de incertidumbre ahí. Pero resulta que él sí tiene un error y ese error es dado por el certificado de calibración del amperímetro. Entonces, tengo una incertidumbre reportada por el certificado de calibración y la variabilidad o estabilidad del instrumento, que también tengo que tenerla caracterizada. Muy bien. Entonces, entendimos, entendimos cuáles son las fuentes de incertidumbre. Ah, profe, pero ¿por qué no hiciste un diagrama de Kawasaki o una espina de pescado? Hombre, chicos, aquí estamos aplicando fuentes de incertidumbre, pero no tenemos una técnica analítica con tantas cosas, pero sí se puede hacer y se debería hacer. Es claro, se debería hacer la espina de pescado, pero acá les estoy mostrando cómo hacemos un análisis de identificar fuentes de incertidumbre. ¿Quedó claro hasta ese punto? Muy bien. Entonces, miren la información experimental y documental de la que dispongo. De la que dispongo. Y en este caso yo les voy a decir, salganse, chicos, del papel de ser el analista, de aplicar técnicas analíticas y póngase en el papel de la persona que está calibrando el instrumento para que usted lo use. Usted también me puede decir, profe, pero es que para mí no es importante tener calibrado el baño de varía, porque el baño de varía no es mi instrumento de medición. Pero, disculpen, chicos, pero para un calibrador sí. Un momentico, chicos. Entonces, chicos, quiere decir, quiere decir, chicos, que les voy a mostrar la información de la que debo disponer. Yo como calibrador. En este momento ya no somos analistas, en este momento somos calibradores, ¿ok? Porque estamos en un equipo bajo calibración. Muy bien. O en un instrumento como bajo calibración, como lo quieran llamar ustedes. Entonces, ¿qué es, qué información tenemos? En el ensayo, es decir, en la parte experimental de la calibración, se obtuvieron 16 lecturas de voltaje. De esas 16 lecturas de voltaje, tengo, debo tener una, una desviación estándar. Ahora, tengo, tengo la resolución digital del instrumento, del voltímetro. Entonces, me dice que la, la, que la variabilidad es 100.008 o 94 milivoltios. Tengo la desviación estándar. Acá ya la tengo. ¿Listo? Con un error de certificado, ojo, certificado de 3.9 microvoltios, una indicación de corriente de 100 miliamperios y con un error de corriente dado por certificado de menos 3.2 microamperios. ¿Es correcto? ¿Es claro lo que les acabo de mostrar ahí? Esto es de lo que dispongo. Ahí hay componente A y componente B mezclados. ¿Sí los ven? Está la información experimental y la información documental. ¿Es claro, chicos? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya hemos definido la información disponible. Entonces, vamos a hacer un presupuesto. Vamos a hacer un presupuesto. Antes de seguir, yo voy a cuantificar cuánto es mi mensurado. ¿Cuánto puede ser mi mensurado? Entonces, quiere decir que aquí es Rx, quiere decir que esta fórmula la voy a plantear con los valores que me da de la variabilidad. ¡Ojo! De la variabilidad. Entonces, vamos a aplicarlo. Entonces, cojo la resolución, ¿cierto? El valor de la resolución y lo pongo acá. Listo. Más el error que me lo reporta el certificado. Entonces, vengo acá, el error, el que me reporta el certificado. Listo. Muy bien. Ya lo coloqué acá. Profe, pero de allá era 3.9, pero microvoltios, no milivoltios. ¿Ok? Acá está en milivoltios. Vengo luego y me dice que la I. La I es constante. Le pongo 100 y le coloco el valor reportado por el certificado, que acá me lo dan en microvoltios. Acá lo estoy poniendo en miliamperios. ¿Ok? Porque los tengo que homogenizar. Entonces, ya tengo los valores y calculo. Y me dice que este valor es de 1, más o menos. Y ojo, que acá se los remarqué. Lo importante es la variabilidad. 7.1 por 10 a la 5 milivoltios. Este sería mi mensurando. Es decir, este sería el valor de la incertidumbre. ¡Ojo! Muy bien. Hasta ahí vamos, claros. Ahora sí vamos a hacerlo de manera estricta y vamos a aplicar un presupuesto de incertidumbre. Entonces voy a colocar las magnitudes. La resolución, la desviación estándar, la incertidumbre del voltímetro dado por el certificado, la variabilidad de ese error, la indicación de corriente que dije que era constante, la error del certificado, la incertidumbre del certificado, la variabilidad de esa corriente. Y la resistencia, pues la resistencia es el valor, ¿cierto? El valor de este 1. Pero ese 1 es mi mensurando, pero no es el interés. Pero lo coloqué acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Muy buena. ¿De dónde sale el...? Juan Diego, no te estoy escuchando. ¿Te acercas un poquito más? Profe, ¿de dónde sale el 1 más o menos 7,5 por 10 a la menos 5? Pues, ¿cómo se...? Juan Diego, coge 100 y lo divides sobre este 100 y te da 1. ¿Listo? Y coges este 0,039 más o menos con este 0,032 y te da este 7,7.1 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Bien, listo. Ok. Compañeritos, ¿quedó claro? Muy bien. Pero ojo, esto es la forma en como muchas personas lo harían. Esto se llama la incertidumbre estándar o típica. Juan Diego, no es así como lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer como está de ahí para abajo. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es coger la incertidumbre estándar, es decir, la desviación estándar. Esto se hace de forma experimental. Ahora ya sé que esa es la componente A, ahora voy con todas las componentes B. ¿Entendido lo que acabé de hacer? Ah, profe, ¿pero por qué no lo explicas? Muchachos, porque ustedes ya saben calcular la desviación estándar. Entonces, esto es la parte experimental. Ya se hizo. Es más, ya ya el ejercicio nos la dio. Nos dice la desviación estándar es 2.37 microvoltios. ¿Es correcto? Es decir, eso verde me está señalizando que primero, antes que cualquier cosa, cuando estoy calibrando, manejo la componente A, que es la que nunca debe faltar. ¿Es correcto? ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora vamos con las componentes B. Entonces, me voy con las componentes B que no dependen de mí, pero que por mi experiencia sé que afectan y que contribuyen a esa incertidumbre. Entonces, me voy con la resolución del voltímetro. En la resolución del voltímetro me decía que era .1 microvoltios, porque es digital, es decir, la variabilidad. Ah, pero como es una resolución, recuerden que le vamos a disponer o le vamos por convención a dar una distribución rectangular. Una distribución rectangular me dice que yo debo coger este dato, que es la variabilidad, y dividirlo sobre la raíz de 12 o 2 raíz de 3. Entonces, si cogen este dato y lo dividen sobre el 2, la raíz de 3, les da este valor. ¿Es correcto? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ya, ya, ya calculé la componente de la incertidumbre por la resolución. Vamos a calcular la componente de la incertidumbre por la variabilidad del voltaje. Y me decía que era 2.37 microvoltios. Esa es la desviación estándar. Entonces, como fue dada, ¿cierto? Como es una variabilidad, yo le doy distribución triangular. A esa distribución triangular, la estimación de la incertidumbre es esa desviación estándar o esa variabilidad sobre la raíz de 6. Cojo 2.37, lo divido sobre 6 y me da más o menos .968. ¿Es claro cómo lo hice? Sencillo. Adjudico la distribución, la distribución, me da la ecuación, que es como un factor, y con ese factor ya obtengo la componente de la incertidumbre dada por esa fuente de incertidumbre. Listo. Me voy con el voltímetro, es decir, con el certificado. Me dice que el error del voltímetro es más o menos 1.9 microvoltios con un factor de cobertura de 2. Ah, como es dado por certificado, sé que la distribución que se la adjudica es normal, por lo tanto utilizo la incertidumbre del certificado y lo divido sobre el factor de cobertura y me da más o menos .950. ¿Quedó claro? Hasta ahí va muy bien. Ahora vamos a ver la variabilidad. La variabilidad de los errores de voltaje me dice que es más o menos 4 microvoltios, especificaciones dadas por el fabricante. Por lo tanto, esa componente de la incertidumbre es rectangular, ¿cierto? Y por lo tanto digo 4 sobre la raíz de 3 y me da más o menos 2.3 microvoltios. Listo. Ya tengo la componente de la incertidumbre dada por la variabilidad del voltímetro, del error del voltímetro. Ah, muchachos, me faltó la otra. Ahora tengo el amperímetro. Entonces la incertidumbre me la da el certificado de calibración. Me dice que es más o menos 1.6. Entonces cojo esa incertidumbre que me da el certificado, lo divido sobre el factor de cobertura y me da la componente de la incertidumbre dada por la calibración del amperímetro con el que estoy haciendo la calibración del baño maría. Ok, muy bien. Todos estos valores, todos estos valores están aquí en esta tablita. Profe, pero ¿por qué no le pones a la resistencia? Recuerden que esta no es. Esta la puse aquí para que ustedes sepan que está en mi mensurando, pero ella no tiene fuente de incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre sobre ella están todas dadas aquí, todas valoradas aquí. Ah, profe, pero ya lo habías hecho, ya lo habías hecho acá y tú habías valorado que era más o menos. Sí, sí, esto es como lo hace la gente, pero nosotros lo vamos a hacer con un presupuesto de incertidumbre. Aquí me va a dar más o menos un valor que es la variabilidad de ese 1. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Muy bien. Todos esos valores están ahí. Yo les digo, yo se los he preguntado a todos sus compañeros de las tres clases. De acuerdo a como ustedes ven, las componentes de la incertidumbre, las componentes de la incertidumbre, ¿cuáles serían las componentes más robustas, más pesadas, con más influencia sobre la incertidumbre? Según esos valores. Profe, las que tengan una incertidumbre mayor. Juan Diego, ¿no te escucho? ¿Te acercas un poquito? Las que tengan una incertidumbre mayor. Las que tengan mayor valor. ¿Eso fue lo que me dijiste, Juan Diego? Sí. Sí. Así de sencillo. Y ahí, de entrada, chicos, empezamos a ver cuáles son significativas, cuáles puedo empezar a mirar, si yo puedo, ojo, si no dependen de mí, yo digo, listo, eso no depende de mí, yo no tengo injerencia en eso, pero yo puedo mirar si más adelante puedo cambiar otro equipo, puedo, con un equipo que me maneje menos, menos variabilidad, etcétera, etcétera, para bajar esa incertidumbre. ¿Es claro? Es decir, desde ahí ya puedo empezar a entender que el presupuesto me da información. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más domina más? ¿Cuáles son significativas? ¿Cuáles no son significativas? Etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, resulta que, como ya tenemos las componentes de la incertidumbre, entonces ahora tenemos que mirar esa significancia, esa importancia. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Con lo que nosotros llamamos el coeficiente de sensibilidad. Y les voy a explicar qué es el coeficiente de sensibilidad. Me voy a devolver un poquitico, para que ustedes me lo entiendan mejor. Ustedes me disculparán que me vuelva tanto, pero es así. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que nosotros teníamos un coeficiente de sensibilidad en la linealidad. Que yo les decía a ustedes, chicos, uno tiene una linealidad. Y recuerden que la linealidad nos mide una pendiente. Esa pendiente me dice que, de acuerdo a como yo cambie los valores de las variables, me va a cambiar el mensurando. Es decir, de acuerdo a como usted el cambio en X, me va a dar un valor diferente en el mensurando. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Muy bien. Entonces, nosotros, ¿cómo medimos la sensibilidad? ¿Cómo se mide la sensibilidad a nivel experimental? Pues yo cojo y tengo un valor de X, ya me he dado el valor de X, ya lo he determinado, digamos una concentración, y me dio 5. Entonces yo digo, arbitrariamente, chicos, arbitrariamente yo quiero medir la sensibilidad. Entonces yo digo, le voy a bajar 2 unidades y le voy a subir 2 unidades. Entonces cojo 3 y cojo 7. Y miro 103, ¿qué valor de mensurando me da? Y miro 107, ¿qué valor de mensurando me da? Y luego cojo este cambio y lo divido sobre este cambio y eso me da un valor. Ese valor se llama la sensibilidad. Que para ustedes en una linealidad se conoce como pendiente. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quedó claro lo que les acabo de especificar o no? ¿Quedó claro? Bueno, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir, chicos, que nosotros cómo estimamos los coeficientes de sensibilidad de un método analítico o de una técnica analítica o de una calibración. Muy fácil, chicos. Ojo, cuando nosotros vamos a cualificar, a cuantificar, la incertidumbre combinada, dice que yo cojo todas las componentes de la incertidumbre y las multiplico por un coeficiente de sensibilidad. Ese coeficiente de sensibilidad matemáticamente se calcula por medio de derivadas parciales. ¿Cómo así, profe, derivadas parciales? Muy fácil, chicos. Miren, yo cojo un coeficiente de sensibilidad y ¿qué es el coeficiente de sensibilidad? Si este es mi mensurando, yo tengo que mirar. Si yo varío el voltaje, ¿cómo me varía la resistencia? Si yo varío la corriente, ¿cómo me varía la resistencia? Si estos dos señores me varían y estos dos señores me varían, ¿cómo me afecta la resistencia? Entonces, yo puedo hacerlo matemáticamente aplicando derivadas parciales. Entonces, les voy a, por ejemplo, hacer la primera. Si yo le aplico una derivada parcial a esta fórmula sobre el voltaje, es decir, voy a variar el voltaje, entonces recuerden que en las derivadas parciales este tiene un exponente de 1. Al hacer una derivada parcial, él me queda elevado a la cero, entonces él me queda valiendo 1. Entonces, eso quiere decir que el cambio, cuando yo le ocasiono un cambio al voltaje con respecto a la resistencia, él me dice que la ecuación queda 1 sobre los valores de abajo que son independientes del voltaje, que son la corriente menos el error de la corriente. Entonces, ustedes me van a decir, profe, ¿pero cómo así? Entonces, ahora para los coeficientes de sensibilidad, yo tengo que aplicar esto, ecuaciones diferenciales. Chicos, si ustedes saben aplicar ecuaciones diferenciales, háganlo. Pero si no, se hace de manera experimental. Ah, ¿cómo es de manera experimental? Muy fácil, chicos. Entonces, cojo el aparato y le cambio el voltaje arbitrariamente. Le doy un valor por encima, un valor por debajo y mido cómo me afecta la resistencia dejando los otros valores normales, constantes. Y de acuerdo a este cambio, lo divido sobre el cambio que le di al voltaje y me da un valor que se llama coeficiente de sensibilidad. Ah, profe, y el coeficiente de sensibilidad con respecto a la corriente. Dejo estos valores constantes y le doy un cambio a esta corriente. Entonces, cambio la corriente en un valor arbitrario hacia arriba, un valor arbitrario hacia abajo y miro cómo se afecta el mensurando, es decir, la resistencia. Luego cojo el valor de la resistencia, si lo divido sobre el cambio de la valor de la corriente y eso me da un coeficiente de sensibilidad. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿O no? Profesor, yo no lo entendí. Eso es normal, eso me lo han dicho en todas las clases. Entonces, voy a volver a... Te lo voy a poner en un ejemplo para ustedes, Juan Diego. Me voy a volver a la gráfica. Muy bien, estoy en la gráfica. Bueno, sería mejor si yo tuviera una pendiente. Bueno, no importa. Recuerden ustedes, chicos, a nivel experimental cómo lo hacemos. Miren, chicos, hagan de cuenta que estos son los valores experimentales que yo obtuve. ¿Listo? Estos son los valores experimentales que yo obtengo. Entonces, yo cómo identifico la sensibilidad o el coeficiente de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es el valor que me afecta o que me sube o me cambian mensurando de acuerdo a los cambios que yo arbitrariamente le aplique a esas variables. ¿Es correcto? ¿Me entendieron lo que acabo de explicar o no? Entonces, ¿yo cómo lo evalúo? Juan Diego, ¿me vas a decir algo? Discúlpame. Que sí, que sí lo había entendido. Bueno, entonces, ¿qué haces tú, Juan Diego? Yo digo, ¿sabes que estos son los valores? Entonces, ¿qué haces tú? Yo dices, ya tengo los resultados. Yo ya sé cómo se estima la incertidumbre. Entonces, voy a mirar qué tan sensible es. Es decir, ¿qué pasa si yo subo el valor de X en dos unidades? ¿Y qué pasa si yo lo bajo en dos unidades? ¿Cómo me afecta el mensurando, en este caso, la resistencia? Entonces, yo voy a coger, si tengo, por ejemplo, concentración. ¿Qué pasa si yo arbitrariamente le subo dos unidades a la concentración? ¿Qué pasa si arbitrariamente yo le subo dos unidades a la... Le bajo dos unidades a la concentración? Entonces, ¿cómo se afecta mi asolvancia? ¿Me entendiste? Entonces, ¿cómo se determina el coeficiente de sensibilidad? Cojo el cambio de este valor hacia arriba y lo divido sobre el cambio hacia arriba. Cojo el cambio hacia abajo y lo divido y debe ser similar y hago un promedio. Y eso se llama coeficiente de sensibilidad. Es decir, que tanto el cambio que yo le ocasione, arbitraria, conveniente o inconvenientemente, me va a afectar el resultado. ¿Lo entendiste ahora sí, Juan Diego? ¿Y todos? Sí, profesor, ya... Eso, muy bien. Entonces, yo lo puedo hacer de dos formas. O lo puedo hacer aplicando derivadas parciales, matemáticamente, o lo puedo hacer de forma experimental. Y les voy a ser sincera, la mayoría de los que hacen estas cosas lo hacen de forma experimental porque es más fácil confiar en lo experimental que confiar en lo teórico o matemático. ¿Es correcto lo que les acabo de decir? No es correcto. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Muy bien. Cuando se hace, chicos, cuando lo hicieron para este instrumento, al hacerlo por derivadas parciales, encontraron que todos los coeficientes de sensibilidad eran iguales. Aquí esto es un igual, aquí me equivoqué yo. Entonces, ¿qué eran iguales? Todos son iguales, todos tienen el mismo valor. Ah, 9,99, 9,998, 63, 9,9... Eso quiere decir que todas las variables, todas las variables que están en el mensurando, que afectan en el mensurando, son iguales, iguales de significativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ustedes, chicos? Cuando ustedes hagan el presupuesto, ustedes, como ustedes no van a medir esos coeficientes de sensibilidad, los van a tomar todos como uno, porque la mayoría de veces casi todos nos dan iguales de significativos. Ahora, ¿cómo utilizo yo el coeficiente de sensibilidad? Chicos, miren que la tabla simplemente estamos llenando. Esta información ya la conocíamos, esta información ya la habíamos estimado, y ahora le vamos a colocar el coeficiente de sensibilidad. Pues, ¿cómo se calcula la contribución de cada componente? Muy fácil, yo cojo este valor de la incertidumbre y lo multiplico por el coeficiente de sensibilidad, disculpenme, coeficiente de sensibilidad, esto es casi 10, entonces 0,029 por 10 me da 0.29, 0,968 me da 968, y así sucesivamente. Cojo el valor, lo calculo por el coeficiente de sensibilidad y me da la contribución de esa variabilidad a la incertidumbre. ¿Es claro lo que les acabo de explicar? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, cojo y ustedes dirían, profe, entonces todo esto lo sumo. No, 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 porque la suma de esto no me da 43.19. La suma de esto da mucho mayor a 43.19. ¿Qué hago yo para obtener este 43.19? Muy fácil, cojo cada valor de esto, lo elevo al cuadrado, luego se lo sumo al elevado al cuadrado, lo sumo al elevado al cuadrado, y a todo eso lo meto sobre la raíz, es decir, este valor de más o menos 43.19 sale de aplicar la expansión de Taylor, o lo que llamamos la ley de la propagación. ¿Entendieron de dónde salió ese 43.19? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien, acá está. Y cuando yo ya tengo este valor, que se llama incertidumbre combinada, porque sale de la expansión de Taylor o de la ley de la propagación, entonces tengo para poder dar, mi especificar, mi incertidumbre expandida, tengo que coger un factor de cobertura, un factor de cobertura y multiplicarlo por esa incertidumbre combinada. ¿Cómo se elige, cómo se elige el factor de cobertura? De acuerdo a la confiabilidad que yo le asigne a mi método, a mi calibración o a mi técnica analítica. Entonces, cuando yo le asigno un K de 1, entonces lo hago para un valor de 67, 68% de confiabilidad. Cuando yo le asigno un valor de K2, es decir, más o menos dos desviaciones estándar, lo hago para un 95% de confianza. Cuando le asigno un factor de 3, quiere decir, más o menos tres desviaciones estándar, lo hago para un 99,99% de confianza. Pero miren lo que me dice la metrología, me dice, cuando utilizas K1, puedes estar haciendo una posible subestimación de tu técnica. Eso quiere decir que si usted escoge 1, hágalo conscientemente. Ahora, si usted escoge 3, quiere decir que usted cree, mejor dicho, el mejor en el mundo. Y por lo tanto, puede estar haciendo una sobreestimación, no una subestimación, sino una sobreestimación de la calidad suya. Entonces, ¿qué recomienda la metrología? Generalmente se usa 2. Eso es lo que generalmente reportan los certificados de calibración. Eso es lo que generalmente nos van a dar a nosotros en datos disponibles por los fabricantes. Un K de 2, que significa una confiabilidad del 95%. ¿Quedó claro cómo se escoge K? Sí, profe. Muy bien. Ahora, como ya saben, ¿qué nos dice la metrología? Les voy a enseñar cómo se calcula K. Hace mucho tiempo, para poder sacar esta estimación de la incertidumbre con la nueva, con toda la aplicación de la GAM, para estimar la incertidumbre, se hizo una estadística, chicos. Una estadística de cómo se calculaba esa confiabilidad por medio de una test de estudios, es decir, un análisis estadístico para lo cual se necesitaba calcular los grados de libertad de cada una de las variables que tenían componente en la variabilidad de la incertidumbre. Entonces, para medir los grados de libertad, se sacaba los grados de libertad de la resolución del instrumento, se sacaba los grados de libertad... Disculpenme, no me lo digo, me se pasa la moto. Se calculaba los grados de libertad por la variable, eso quiere decir 16 datos, como tengo 16 datos, siempre tengo, como es una sola variable, le resto 1, entonces los grados de libertad me daban 15, y así sucesivamente se cogían los grados de libertad de cada variable, y a cada variable, esos grados de libertad nos daban 1 grado de libertad, se buscaba con estos grados de libertad, el T crítico, el T crítico nos daba un 2, entonces ese 2, con ese T crítico nos daba un 2.01, ese T crítico nos decía que para 1 grado de libertad de 2.19, en la tabla de T student nos daba que el 2 era para un 95,45% de confianza, entonces quiere decir que esto está, esto que yo les dije a ustedes, está comprobado estadísticamente que se puede usar así, que yo puedo usar K1 para 68, 67% de confianza, que puedo utilizar K2 para un 95,45% de confianza, y que puedo utilizar un K3 para un 99,9% de confianza, listo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Fácil, uno no se va y aplica toda esta estadística, porque ya hay una tabla que me dice que yo puedo utilizar K1, K2 o K3. Entonces, como cojo K1 y como tomo K2, que es 95% de confianza, entonces simplemente tomo la incertidumbre combinada que me dio, 43.19, y lo multiplico por 2. Al multiplicarlo por 2 me da más o menos 86,81, y esto se llama la incertidumbre expandida, es decir, la que yo voy a reportar. Pero, ¿cómo la reporto? Ojo, ¿cómo la reporto? Reporto el valor del mensurando, más o menos la incertidumbre expandida, y digo que el factor de cobertura es de 2, no 2.01, de 2, para un nivel de confianza de 95%. Siempre, siempre que ustedes les den un certificado, les van a decir, el valor de la incertidumbre es tanto, con un factor de cobertura de 2, y entonces ese factor de cobertura de 2, da un 95% de confianza. ¿Es claro? ¿Es claro lo que acabo de explicarles? ¿Es claro, chicos? Profe, sí. Profe, tengo una pregunta. Claro. Entonces, para el taller de incertidumbre, usted dijo que el... ¿Cómo es que el...? Los coeficientes de sensibilidad, todos los van a tomar como uno. Uno. O sea, que va a ser igual para... Pues no va a cambiar el valor. Exactamente. Todos van a ser iguales de significativos. Para el ejemplo, ahora tú me vas a decir, profe, y yo experimentalmente, ¿cómo lo haría? Experimentalmente, tú puedes variar cosas. Tú puedes afectarlo. Si tú fueras el calibrador, tú dirías, voy a variar el voltaje y voy a mirar qué sensibilidad tiene el voltímetro. Voy a variar la corriente y voy a mirar la sensibilidad, la corriente de sensibilidad del amperímetro. Pero, como no lo podemos hacer, Juan Diego, lo vamos a manejar como uno. ¿Sí me entiendes? Así de sencillo. Listo, profe. ¿Entendido todo lo que acaba de preguntar Juan Diego? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar otro ejemplo, pero lo vamos a hacer, chicos, aplicando reglas de decisión. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Todos ustedes alguna vez han conocido el micrómetro? Este micrómetro es un equipo que se utiliza para medir espesores. Espesores como cuáles? Espesor de los vidrios, espesor de tubos de tuberías, espesor de láminas, y se utiliza mucho en la industria. ¿Cómo funciona el micrómetro? Este perno que ustedes ven acá, están viendo el perno que les estoy mostrando, este perno sube y baja. Él sube y baja. ¿Cómo lo hago? Miren, miren arriba, tiene una palanquita, entonces él sube y baja de acuerdo a la palanquita. ¿Es correcto lo que les estoy mostrando? Miren, miren cómo lo utiliza el señor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo bajo y subo el perno, y a medida que el perno sube, la variación, no, la variación no, la medida va variando. en la pantalla digital. ¿Sí lo ven o no? ¿Lo entendieron? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido un micrómetro en la mano? No. Muy bien. No tengo problema. ¿Ustedes han utilizado el PR? ¿El calibrador? ¿Este? ¿Lo han utilizado? Si me dicen que no, no hay problema. Listo, no. Muchos lo pueden haber utilizado. ¿Cómo? ¿Qué mide esto? Esto mide estos equipos, el micrómetro y el PR, son equipos que en la metrología tienen que estar calibrados. ¿Por qué? Porque son de medidas muy veraces, muy exactas. Entonces, la idea es que tienen que ser calibrados. ¿Pero cómo se utiliza? Miren, él se utiliza, esta es la parte móvil, entonces, a medida que yo quiero medir un espesor o una longitud, entonces, yo, para medirlo con bastante exactitud, lo hago con el calibrador o con el PR. Entonces, ¿qué hago yo? Yo muevo la parte móvil, yo muevo la parte móvil del instrumento, y él me va a dar, en esta escala, una medición en pulgadas o en milímetros. Entonces, si yo no quiero aprender cómo se mide con esta escala, entonces, yo lo hago con uno digital, y es como si tuviera el micrómetro digital. La diferencia es que el micrómetro, este está dado para medir distancias o profundidades, porque lo mide con este, este pedacito que es un sensor de nivel, o este, o lo mido con este que mide distancias muy pequeñas, pero con una veracidad impresionante. Entonces, lo mismo hace el micrómetro, el micrómetro mide espesores para la industria de una manera muy, muy confiable, y es este el equipo que les estoy hablando. ¿Entendido, chicos? Ya les expliqué cómo funciona. Ahora les voy a mostrar la información experimental y documental que yo tengo para poder calibrar ese instrumento. Entonces, la información experimental o documental viene, generalmente la experimental, pues viene de las mediciones que yo haga, y de esas mediciones yo saco la desviación estándar, y con una, cierto, con la de la T-student, de esa calibración o esa validación, le saco el valor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tengo la desviación estándar. ¿Por qué? Porque sale de la calibración que yo le estoy haciendo al instrumento. Entonces, ya sé cómo se utiliza, ya tengo la parte experimental, ahora voy a la documental. El instrumento como tal, el fabricante me reporta que el error máximo permisible de este instrumento es de más o menos 3 micrómetros, y que la resolución, ¿cierto? del instrumento es de un micrómetro. Los bloques patrón con los que yo hago la calibración, es decir, con los que mido, tienen una incertidumbre, porque deben tener un certificado de 0,024 micrómetros, con un factor de cobertura de 2. Y, en la calibración se hicieron 5 mediciones repetidas, esta es la parte de la componente A, es decir, lo que yo hago, con un error de paralelaje, que aporta la resolución de 4.6 por 10 a la menos 4 micrómetros. ¿Es clara la información de la que dispongo en este momento? Entonces, tengo las componentes A, tengo la componente A, y las componentes B. ¿Es clara, chicos? Muy bien. Pues, entonces, yo voy a identificar el mensurando. Pues, mi mensurando, en este caso, es el error que puede tener el micrómetro. ¿De dónde viene? De la calibración, de la resolución, del paralelaje, y de la división estándar, que es la componente A. Ah, entonces, ¿cómo lo puedo medir? Pues, lo puedo sumar, y esto me da un error. Es claro, ¿cierto? Hasta aquí es claro, esto puede ser un modelo de medición para la calibración, es decir, ¿qué tan grande es el error sumado por todas estas componentes? ¿Está claro? Sí, profe. Pero como yo no voy a hacer la sensibilidad, todos los voy a tomar uno, como ustedes lo van a hacer. Coincente de sensibilidad los voy a tomar todos con igual significancia, es decir, uno. Así lo van a hacer ustedes. ¿Qué modelo tengo para estimar la incertidumbre? Pues, muy fácil. Como tengo la incertidumbre de la calibración, pues, cojo el coeficiente de sensibilidad, que es uno, como dice Juan Diego, todos van a ser iguales, entonces, nos va a dar igual, y lo elevo al cuadrado. Cojo el de la resolución, la incertidumbre por el de la resolución, la multiplico por el coeficiente de sensibilidad, en este caso, igual por uno, y lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente. Y aquí aplico la expansión de Taylor, o la ley de la propagación. Chicos, ¿hasta aquí es claro? Muy bien. Acá les muestro, acá les muestro, ay, no, 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 ¿cómo así? Esperen. Ah, acá está, acá está, acá está, yo dije, pero ¿cómo así? Se me perdió, se me perdió el qué, se me perdió los cálculos. Acá están los cálculos. Chicos, entonces aquí apliqué la expansión de Taylor, aquí ya tengo el valor de la incertidumbre combinada, pues con la raíz, la incertidumbre combinada, y le aplico un factor de cobertura de 2, y me da, que es más o menos 0,46 micrómetros, con un factor de cobertura de 2, para una confiabilidad de 95,45. Me voy a devolver. Profe, ¿qué fue lo que hiciste aquí? Hice el presupuesto. Ah, la incertidumbre del cáliz, del cáliz, del cáliz, del cáliz, del cáliz, de los calibradores, entonces vienen de un certificado, cojo los que me reportan el certificado, lo divido sobre el factor de cobertura, lo multiplico por 1, me da lo mismo. Cojo la incertidumbre de la resolución, cojo el valor, lo divido sobre la raíz de 12, y cojo este valor, lo divido sobre la raíz de 12, y me da esto, porque multiplicado por 1 es igual. Cojo el error de paralelaje, me da una distribución rectangular, cojo el valor, lo divido sobre la raíz de 12, y me da esto. Cojo la desviación estándar. Como es la desviación estándar, recuerden, esto es para que ustedes sepan que es experimental, lo divido sobre la raíz de n, y me da esto. Pero como lo multiplico por 1, listo, es igual. Entonces, quiere decir, chicos, que acá tengo todas las, todas las componentes de la incertidumbre, y ¿qué hice acá? Simplemente cogí cada componente de estas, y las elevé al cuadrado, esta elevé al cuadrado, me da esta, este elevé al cuadrado, me da esta, esta elevé al cuadrado, me da esta, este elevé al cuadrado, me da esta, luego la sumé, y aquí para sacar la incertidumbre combinada, le saqué la raíz. Y luego cuando tenía la incertidumbre, la incertidumbre combinada, lo multiplico por un factor de cobertura de 2, significa un nivel de confiabilidad 95.1, 45%, y me da .46. Hasta ahí es claro, es claro todo lo que hicimos hasta este punto. Muy bien. Entonces vamos a aplicar las reglas de decisión. Ahora sí vamos a hacer las reglas de decisión. ¿Qué es la regla de decisión? Como es un instrumento, ya no voy por el intervalo de medición, sino por el error máximo permitido del mismo instrumento. Entonces, ¿qué me dice la capacidad de medición? O lo que llama la regla de decisión. Pero la 2, porque la 1, ya la debía haber aplicado. La 2. Entonces, ¿qué me dice la 2? La regla de decisión dice 2, que yo debo coger, estimar el valor del error máximo permisible y dividirlo sobre la incertidumbre expandida. Ah, pero profe, a mí me dio 0,46. Listo. Entonces, cojo 3, lo divido sobre 0,46 y me dice que es de 6.521. Entonces, está bien, me dio entre 3, mayor de 3, pero menor o igual que 10. Entonces, ¿yo cómo declaro la conformidad del instrumento? Muy bien. La evaluación de la conformidad según la norma 17.025 y la última actualización 2017, me dice que la calibración de este instrumento es conforme de acuerdo a la regla de decisión utilizada y al criterio de evaluación a través de la capacidad de medición. Es decir, que cumple con los requisitos para su actitud de uso, para medir espesores. Chicos, ¿ha quedado claro cómo se utiliza? ¿Cómo se declara? Muy bien. Hemos terminado. Quiere decir que en este momento, chicos, ustedes ya tienen todas las, todas las, todas las componentes que necesitan, todas las, toda la información que necesitan para hacer la estimación de la incertidumbre del método analítico que yo les pasé. Y solamente van a tener información disponible que yo les pasé. Porque yo les pasé el taller y se los hice con toda la información disponible de la cual ustedes tienen que, tienen que contar. ¿Ok, chicos? ¿Es claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta aquí llega el tema. Hasta aquí hemos aprendido a estimar la incertidumbre. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, el jueves es la clase. El jueves se supone, chicos, para el, eso me lo dijo un compañero de ustedes en la primera clase. Él se quedó después de que salieron todos y me dijo, profe, es que el taller lo tenemos que entregar el 18. Pero yo me puse a mirar y el 18 dentro de tres días. Entonces, yo dije, bueno, listo. Como para valorar lo que me estaba diciendo el compañero, yo le dije, oye, ¿sabes que sí? Voy a valorar a ver si el jueves en la clase, toda la clase, inclusive un poco más de la clase porque ustedes tienen un poco más de ese espacio, nos encargamos de evaluar todas las posibles dudas que ustedes tengan, todas las dudas que se les ocurra. lo voy a hacer por grupos, por grupos de trabajo. ¿Para qué? Para que cada grupo me entregue dudas y no se, ojo con lo que va a decir, se sesgue con las dudas de los otros. Y para que cada grupo tenga la independencia de su propio trabajo y desarrollo. Y no diga, ay, es que el compañero dijo esto, el compañero, y yo no lo he hecho. No. Cada persona me va a mostrar lo que tiene. Entonces, a cada grupo de trabajo lo voy a citar y le voy a dar un horario de dudas. Entonces, el jueves lo vamos a utilizar totalmente esa clase, inclusive un poco más, porque es hasta las 6, para dudas. Y toda esa clase, claro, a los que están de 2 a 4 los voy a citar de 2 a 4 y los que están siempre proyectados de 4 a 6, los cito de 4 a 6 o en ese intervalo de horarios. Y todo para que ustedes todo ese tiempo me aclaren todas las dudas que tengan para la cuantificación de la incertidumbre. Ustedes tienen la rúbrica con la que yo califico el trabajo y el mismo jueves, de acuerdo a como yo vea el dominio que ustedes tienen, defino si ustedes quieren un parcial o si quieren, o sea, si ustedes quieren, no, si les hago el parcial o lo hacemos por medio de presentaciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, claro. Entonces, chicos, como ya terminamos aquí, ¿tienen dudas adicionales que me quieran preguntar en este momento? Profe, el taller se va a presentar, pues lo podemos pasar a Excel y lo desarrollamos ahí. Juan Diego, sus compañeros, los otros compañeros que han visto siempre conmigo, metrologiados, todos me los han entregado en Excel, pero una cosa muy organizada, es decir, que no tenga que ser yo la que esté diciendo, ay, es que este es, es decir, que yo no sea la que tenga que estar, ¿cómo se dice? intuyendo cuál es el valor, sino que sea claro, que diga cuál es el valor y me diga para yo poder calificarlo de forma rápida. Es decir, que no me toque analizar a mí cómo fueron los cálculos de ustedes, que sea muy organizado. He tenido muy buenas experiencias y lo tengo siempre con ustedes, yo siempre he dicho que ustedes son muy organizados, pero entonces, si es en Excel, tiene que ser muy, muy organizado. ¿Listo? Listo, y preferiría que me lo entregues en Excel, con eso puedo ver la forma de cálculo, con eso puedo corregir muchas cosas, ¿ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tengo una preguntita. Sí, profe. Claro, dime Juan Pablo Vélez y luego Iris. Listo, primero Juan Pablo. O sea, no sé si ya las compartió porque no las encuentro, pero usted de pronto nos va a compartir esta presentación. Juan Pablo, no tengo problema, ahorita se las mando en PDF. Vale, esto, muchísimas gracias Pablo. Ok. Iris, ahora tú. Profe, ahí me escucha bien. Claro, te escucho súper bien. Profe, entonces, este jueves tenemos asesoría por grupos, de acuerdo, como usted nos vea, vamos a tener parcial o taller. ¿Ese parcial o taller vendría siendo qué día? El 22, como está programado desde el principio. Eso es el otro lunes. Sí, así es, y ya acabamos el curso. Y ahí acabas el curso conmigo. Esta vez, es la primera vez que yo no doy el 80%, sino que... Y ya tenemos más esa semana. la última... Ya, ahí terminamos. Si ustedes... ¿Y cómo sería entonces la asignación para los momentos de asesoría puede? Voy a buscar los grupos y les voy a dar cada uno 15 minutos o 20 minutos máximo de aclaración de dudas. Yo creo que no se toman más. lo que usted nos ponga a hacer, si es un taller lo debemos entregar el lunes o si es parcial nos vemos el lunes por el porción. No nos vemos. Ustedes entran a la plataforma y presentan el curso. Bueno, chicos, entonces, sea lo que sea, nos vemos el jueves. Espero que hayan aprendido bastante. Es la primera vez que yo no doy el 80% de la materia, sino que doy el 30% nomás de la materia. Espero que hayan aprendido porque la profesora Adriana me parece muy buena docente. Es clara, es objetiva, sabe cómo enseñar. Espero que les haya gustado. Entonces, chicos, muchas gracias y espero que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves para dudas. ¿Ok? Chao, chao. Gracias, profe. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Chao, que les vaya muy bien.